Que yo quiero que mi gente cante y me grite vuela Ay que yo quiero que mi gente cante y me grite vuela Ay que yo quiero que mi gente cante y me grite vuela Ay que yo quiero que mi gente cante y me grite vuela Que yo quiero que mi gente cante y me grite vuela Vuela, vuela, que yo quiero que mi gente baile y me grite Vuela, vuela, ay que yo quiero que mi gente cante y me grite Vuela, vuela, ay que yo quiero que mi gente baile y me grite Vuela, vuela, otra vez, que yo quiero que mi gente baile y me grite Ay que yo quiero que mi gente cante y me grite Oye, arriba, arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Que todos se preparen que el mismo vez está en la arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Que están aquí cosas buenos en el estilo para encima Con la mano arriba, con la mano arriba Ey, ey, ocho, ocho Cada, ole, suavecito voy a ver aquí Algo rapidito, improvisado Dejo bonito pa' mi gente, oiga Óiganlo un poquito, voy a sonar aquí Y con ustedes, llamarle en la casa Ahí se viene, oye Oye, papá, 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 papá Oye, papá, 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 papá Oye, papá, 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 papá Mi papá, 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 papá Ey, ocho, ocho Papá, 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 papá El mismo vez lo tení otra vez Ey, con la mano arriba, con la mano arriba Que todos se preparen que el mismo vez está en la arriba Con la mano arriba, con la mano arriba ¿Dónde está la banda que sigue ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, ey, ey Con la actitud, mi gente, con la actitud ¿Qué pasó?